La araña La araña. Esa araña era tan única, tan especial, que siempre estaba tejiendo y tejiendo telarañas. Las hacía de todos los tamaños y formas. Sin embargo, hubo un detalle. Tejó las redes, pero nos le dio un propósito. Ella iba empaquetando al mundo, pero nunca terminaba sus obras. Rápidamente reunió muchos telares de araña, que sólo ganaba un significado a la luz de las mañanas. Y día y noche, de sus palpos, se destacaban obras con chorreantes bellezas de rocío. Era una preciosidad de encajes, pero todo sin propósito. Todo buen hará que ni sabe que la telaraña cumple dos funciones letales. Saban a no piciar y trampa al cazador. Todo el mundo lo sabe, excepto nuestra pequeña araña. Para la madre araña, esto era simplemente mal sentido. ¿Para qué tanto trabajo se después no sirvió de nada? Pero la joven araña no quise escuchar. Y bordó, unió, ató los nudos. Y tejía y retejía más y más telarañas. Tejía, tejía y tejía más. Sin fijar nunca su residencia y ninguna. Rechazó la vocación utilitaria de su especie. No hago telarañas por instinto. ¿Entonces por qué? Las hago por arte. La madre se santiguaba y rezaba. No, no coraciones, claro. La hija vio el mundo como una tejedora infinita. Y en rincones y grietas dejó su huella. El ingenio de su ser. La madre, después de reunirse con las otras arañas, mandó a buscarla. Hija mía, por Dios, ¿cuándo tendrás juicio? Estoy en gran problema. En repetidos llantos, la madre se secó las lágrimas y sus múltiples ojos mientras decía. Estamos recibiendo quejas de las otras arañas. ¿Qué dicen, madre? Dicen que esto solo puede ser una enfermedad contraída de otras criaturas. Entonces decidieron. La joven araña tenía que ser devuelta a su nacer, a sus comandos genéticos. Estas locuras solo podían tener una calza. La joven araña, la muchacha, continuaba siendo virgen sin haber digerido nunca un machito. Entonces le concertaron una cita morosa. Dice la madre, tal vez cuiste menos que tragarse una mosca. Y sucedió. Sin embargo, en lugar de devorar al simple coquetel, la araña se enamoró. Los dos unieron los apéndices y bailaron al som de una brisa que hacía vibrar la red. Olé, 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 renda. Tu me ensinas paz e reinas que yo te ensino a enamorar. La joven araña llevó a su novio a visitar su colección de telarañas para que escogiera una. Sería su prueba de amor. La familia, desilusionada, consultó al dios de los animales para quejarse de la fabricación de ese espécimen. En su alta red, el dios de los animales quería saber qué le solicitaban hacer. Le pedieron que hiciera la transición humana. Y así sucedió. En un golpe divino, la araña se convirtió en persona. Cuando ella, ya transfigurada, se presentó en el mundo de los humanos, de inmediato le exigieron su identificación. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía? Hago arte. ¡Arte! Y los humanos se miraron unos a otros intrigados. No sabían lo que era el arte, en qué consistía. Hasta que uno, más viejo, recordó que en las épocas de las cuales no se tenía ya memoria. Hubo un tiempo en que algunos se ocupaban de tareas muy productivas. Afortunadamente, eso terminó. Y los pocos que insistieron en crear esos productos no rentables, llamados obras de arte, habían sido transmutados genéticamente en animales. ¿En qué animales? Entonces, el viejo no recordaba muy bien. Hasta que... ¡Ah! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Tal parece! ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Ah! ¡Arañas! 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 ¡Arañas!